Juan, hacia allí, como un niño pequeño, así, no, 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 así, espera que te voy a sentar yo mejor, levántate por favor Juan, ahora te sientas como si fueras a, no, así, no, túmbate, túmbate Juan, vamos, claro, eso es otro Marcela, ya está ahí, se río señor, se río, espera, espera, vamos Marcela, vamos Marcela, o sogo sogo, solo te quedan dos tiros, coño, coño Carmelis, ahí, déle un calcucillo, hay un problema, hay un problema, espera, un zapato, so hay, dos, tres acabados, la primera opción es bastante mevo, eh, no, miramos, sí, segunda, pero, si no entendí eso español, no, porcones, a ver, como es que, quizá que primero, no, 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 esto no es, ¿quién quieres leer? Milena no podes leer, monos, vamos, rápido, venga, solo, como enseñar el color, vamos a darse por válida, no, no, ven aquí, ven aquí, ven aquí Marcela, ven aquí, Marcela, ven aquí, Marcela, 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 oh Dios, Marcela, me va con esa fila, jajajaja 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 jajaja